2.623 personas fueron egresadas de la misión Robinson II productiva en el estado de Aragua. Jesús Hernández, coordinador regional de la misión en la entidad, destacó que es la primera graduación en la región desde la creación de este programa social. Donde todos y cada uno de los patriotas participaron en querer estudiar un oficio productivo. Desde 2015 hasta la presente fecha, el 25 de julio del 2016, tenemos un total de 7.000 patriotas captados en todo el estado de Aragua. Una experiencia muy bonita, con eso aprendí a leer, a escribir, a hacer mi firma muy bella, a aprender tantas cosas bellas que aprendí a ser la bandera de Venezuela. En Aragua, en todas las plazas Bolívar de los diferentes municipios de la entidad, son captadas las personas interesadas en formar parte de esta misión. Recordemos que esta misión asumió el reto orientado por nuestro presidente en el marco de lo productivo. Y efectivamente, de manera bien exitosa, una vez más, esta misión, la misión Robinson, de manera histórica y dando respuesta a las exigencias de nuestra patria, hoy se ve concretado en esta graduación. Actualmente los estudiantes son formados en distintas áreas productivas, como la textil y la agrícola, entre otras.